A la gallina Voy dando gritos A la gallina Voy dando gritos Va a jugar mi gallo Con el papujito Va a jugar mi gallo Con el papujito Oye Dolores Te felicito Oye Dolores Te felicito Va a jugar mi gallo El pajabonico Va a jugar mi gallo El pajabonico Eso es reina Tira Otro de no banda Papá Alabemos a San Francisco Como santo de mi nombre Ay bendito Alabado sea Bendito Alabado sea Entre los hombres ¡Qué coquita! ¡Díselo al canal! ¡Vamos a los ejércitos! Oye San Francisco Santo de mi nombre Oye San Francisco Santo de mi nombre Porque yo te llamo Y no me reporten Porque yo te llamo Y no me reporten Y no me reporten Porque yo te llamo ¡Ahí! ¡Vamos a los demoras! ¡Y play and face! ¡Nos vemos! ¡Ahí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! Yo no sé Que tiene De mala mujer Y ahora Que se va me siento Como meselora Que se va me siento Como meselora ¡Ay! ¡Ay! ¡Lora! Que se va me siento Como meselora Que se va me siento Como meselora Escucha Francis Lo que viene Ahí, acordeón Ay, Lola, caramba Ay, llora, ay, mi pena Que quién me ayudará Ay, llora, ay, mi pena Que quién me ayudará Ay, que si te das la gana Venga acá, mamá Ay, que si te das la gana Venga acá, mamá Ay, que venga acá, mamá Si te das la gana Yulofsky La negra, la negra, la negra La negra, la negra, la negra Pero bueno Ven y swing Ven y swing Vamos, vamos Una bulla, una bulla, una bulla De un americano ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! El acordeón de oro Ay, que después dio mamá Ay, de pollo grande y corazón de piedra Ay, de pollo grande y corazón de piedra Tú vas a ser la causa de que yo me muera Tú vas a ser la causa de que yo me muera Ay, de que yo me muera Tú vas a ser la causa ¡Ay, ay! ¡Ay, mi swing! ¡Mirá, columpio! ¡Bueno, JQ! ¡Pero tú, ay, muera! Hoy sí, yo creo que sí Hoy sí Nos fuimos con el toro que dice así Vamos allá Oye Oye, los Rolanditos Oye, guarden Y como yo dije, aquí hay muchas mujeres buenas Y yo creo que una de ellas se va, Melvi Swing Una de ellas se va con mi novanta Para A A8-0-9 Yo creo que sí Miren esa mujer, ella está bien buena Miren esa mujer, ella está bien buena Esa me la llevo yo hasta las manecas Esa me la llevo yo hasta las manecas Miren esa mujer, ella está bien buena Miren esa mujer, ella está bien buena Esa me la llevo yo hasta las manecas Esa me la llevo yo hasta las manecas ¿Para qué, GQ? ¿Para qué? Pero mira Dale el tajo a ese culo, mami Ay, el tajo se lo va a dar por más horas Escúchame el swing Siembra los papilitos Siembra Baje el radio, baje el radio Lo prometido ha sido cumplido Dijimos que iban a tocar un merengón Como dijo José Dito Mateo Bueno, nosotros nos despedimos De aquí nos vamos para Área 809 Pero lo dejamos en las buenas manos De esos grandes estrellas de músico Hermano, y son muy buenos Típico Urbano Los pioneros Ya lo saben Dígaselo a GQ Nosotros nos vamos Pero lo vamos a dejar en buenas manos Ahí vienen los muchachos de Típico Urbano Esta gente Han luchado mucho por el merengue aquí El respeto y cariño a los muchachos Cristian Polanco Ahí Y dice con el mambo Tomá ¡Tranochá! ¡Buenas noches! Oye a los GQ Yo creo que ella está muy buena Y merece otro chico ¡Buenas noches! Azúcar Moreno Azúcar Moreno Azúcar Moreno Azúcar Moreno ¡Ey! ¡Gosa Dulce! ¡Acardiota!